El Registrador Nacional ha dado la noticia a nivel nacional sobre el trámite de cédula digital. Hasta el momento en San Andrés Isla llevamos una cantidad de 141 trámites que se han realizado en la isla. A raíz de eso, invito a toda la comunidad a que salgan a hacer su respectivo trámite de la cédula digital. Recuerden que como lo manifestó el Registrador Nacional, a partir del 2023 y 2024, esta cédula ya será obligatoria en todo el departamento colombiano. Con un aproximado de 141 trámites de solicitudes, la Registraduría Nacional espera aumentar las cifras, ya que es importante que la comunidad entienda que la transición a cédula digital será obligatoria a partir del próximo año. Como lo manifesté anteriormente, es la invitación para que salgan desde ahora y no esperemos a lo último, que sería digamos que el 2023, donde ya sería obligatorio, donde ya la aglomeración sería más constante en San Andrés Isla. He visto personas que vienen del interior con nuevas vacaciones y ya están llegando a la Registraduría, hacer su trámite en San Andrés, debido a que ya a nivel nacional hay unas congestiones muy fuertes en diferentes registradurías de todo el departamento. A recordarles que para adquirir la cédula digital se necesita lo principal, que es pagar 55.750. Es de recordar que las personas obtendrán la cédula digital más una física en aproximadamente 20 días después de la solicitud.